Y en la actualidad en un minuto te cuento en cuanto al tiempo que hoy lloverá, pero no importa, porque si caen meteoritos estamos más atentos a eso. Porque esa es la noticia hoy. Un meteorito sobrevuela las islas y cae con estruendos junto a Gran Canaria. ¿Habrá venido algo o alguien en esa roca interestelar? Veremos. En la crónica política sigue la lamentable imagen en el Congreso. Ayer Irene Montero acusó al Partido Popular de promover la cultura de la violación con el posterior griterio de toda la bancada popular. Insisto, una imagen lamentable. Y hoy es el día de la lucha contra el SIDA. No nos olvidemos de que es una enfermedad que a día de hoy sigue afectando a mucha, mucha gente. Y hasta aquí el resumen de la actualidad en un minuto en las buenas horas.